No ven en el migrante deportado a un delincuente, por el contrario, aprovechan sus habilidades y capacidades para convertirlos en operadores de centros de contacto, los llamados call center. La persona deportada tiene muy buen inglés, tiene los conocimientos, la cultura. De una plantilla de 12 mil empleados en todos los call center del estado, una tercera parte son migrantes repatriados. Es su última opción y le viene a echar ganas, tiene ganas de trabajar, no hay muchas oportunidades. Y hay oportunidad para emplear a mil personas más. El problema sigue siendo la exigencia de instituciones como el Seguro Social de la documentación oficial para darlos de alta. Vamos a hacer la solicitud al gobierno federal, también a nuestro delegado del Seguro Social, que sea un poquito más flexible para poder nosotros como industriales contratar a estas personas. Pero además de darles empleo y encontrar los mecanismos para facilitarles la obtención de documentos, está también en el Congreso una iniciativa de ley estatal para proteger al migrante. Recursos los hay, ya existen los recursos. El problema que estamos teniendo es que no están bien articulados y no están bien concentrados. Activistas aplauden la iniciativa, pero desconfiados de intentos fallidos, están a la expectativa. Por lo pronto estarán promoviendo entre los migrantes que reciben en sus albergues las oportunidades de empleo que se abren para ellos. La gran mayoría es gente con muchas capacidades y me habla que estamos quitándonos el falso estigma de que el migrante es maleante. Por lo pronto el próximo 10 de abril se llevará a cabo en la Delegación Centro la primer feria del empleo especializada para migrantes deportados, es decir, empresas que están dispuestos a darles trabajo aún sin documentos oficiales. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticiero 33. Gracias. Gracias.